En la Secretaría de Turismo de Capis Armato junto con Alina Zopar. Alina. Hola Sergio, buen día. En esta previa de un fin de semana largo, ¿no? Así que seguramente hay algunas actividades que quiero que me lo comente Alina. Sí, bueno, con muy buena perspectiva para este próximo fin de. Sabemos que es uno de los fin de, si no el más fuerte siempre en la provincia de Córdoba, ¿no? Con altísimos porcentajes de ocupación. En la mayoría de los casos, todas las localidades completan el 100%. Hay excelente perspectiva también. De hecho, desde el lunes comenzamos a ver un incremento en la afluencia turística. Es decir que seguramente extendieron su estadía para quedarse este próximo fin de semana, ¿no? O sea que las expectativas son buenas. Es muy buenas, sí, es muy buena. Es muy buena para este fin de. Y finalizado el fin de semana vamos a estar, te cuento la primicia, vamos a estar largando una promoción que es prolonga tus vacaciones de verano en Capilla del Monte con un 30% off de descuento que vamos a estar lanzando junto con la Cámara de Turismo en alojamientos, gastronomía, en recreación también de lunes a jueves. Es decir, incentivando a que el turista, que bueno, sabemos que es principalmente de mercados de cercanía, ¿no? A que nos visite durante los días de semana para esta segunda quincena de febrero. Bien. Alina, por una parte, gracias por la primicia. Y otra, entonces, corresponde para la segunda quincena de febrero. Así es. Va a estar iniciando el miércoles 14 y se va a extender en un principio hasta el 29 de febrero seguro. Veremos qué respuesta tenemos del sector privado, a ver si ellos nos manifiestan continuar con esta iniciativa. Ah, bien. Por el momento, ¿la iniciativa fue buena del sector privado? Sí, totalmente. ¿Se ha adherido? Totalmente. De hecho, la iniciativa surgió por parte de la Cámara de Turismo, desde el municipio. Bueno, como venimos haciendo a lo largo de toda la temporada, estamos invirtiendo en medios de toda la provincia de Córdoba, lo cual está dando muy buenos resultados, ¿no? En medios orientados, justamente, a captar el público de cercanía, ¿no? De la ciudad de Córdoba. Ese millón y medio de habitantes que tienen la posibilidad de tomarse sus vacaciones en nuestra ciudad, dado, bueno, estos fuertes incrementos de combustible, de transporte. O sea, Lina, me está confirmando que la promoción que están haciendo todavía en medios provinciales, ¿están dando resultados? Sí, así es. Está dando resultados y, bueno, justamente diseñamos una inyección para esta segunda quincena de febrero en una temporada totalmente atípica, en donde, bueno, además de la situación económica que, lógicamente, está afectando a todo el país, ¿no? En los porcentajes de ocupación. Bueno, se adelantó el fin de semana a largo de febrero y con eso, bueno, nos quedan 15 días para continuar trabajando de esta temporada de verano. Alina, paso a preguntarte, ¿cuáles son las actividades programadas? Sabemos que ahora el día viernes hay un lindo espectáculo musical aquí en las escalinatas y algo más. Sí, mira, miércoles, hoy miércoles y viernes, Senderismo al Atardecer, vamos a continuar durante todo febrero. El viernes vamos a estar recorriendo el circuito La Higuerita. Además de esto, como bien decías vos, viernes y sábado vamos a tener fiesta de carnaval el día, la noche del viernes a las 22 horas en las escalinatas de turismo con una fiesta vintage y el sábado vamos a tener a Melodyne, también a las 22 horas. Bien, están todos invitados y obviamente que acá con entrada gratuita. Sí, por supuesto que sí y bueno, además de eso continuamos con Astro Turismo como vinimos haciendo a lo largo de toda la temporada que se va a realizar la noche del sábado en Pueblo Encanto, también libre y gratuito y el domingo vamos a tener Atardecer en los Castillos a las 18 horas con punto de encuentro en la Plaza San Martín. Es un recorrido que forma parte de nuestro circuito Casonas con Historia en donde con una guía se recorren distintos puntos históricos emblemáticos de la ciudad y el lunes vamos a tener un torneo de Beach Volley en el Balneario. Ah, bien, bien, bien. Claro, hay actividad para todo tipo e incluso deportiva entonces. Así es, distintos gustos durante todos los días del fin de largo y bueno, por supuesto que a lo largo de todo febrero vamos a continuar con esta agenda de actividades tan nutrida que diseñamos para la temporada de verano. La última, Lina, ¿el tren les ha dado ese turismo que pretendían o querían desde un principio? Mira, se está dando principalmente con el turista que ya está alojado en Capilla del Monte que sale a pasear al corredor y asimismo, bueno, turistas que se alojan en la falda la falda huerta, vaya hermoso, otras localidades vecinas, ¿no? Sí. Llegan, en la cumbre por supuesto, llegan a la ciudad, sí, se da justamente un movimiento interregional a raíz del tren de la sierra. Pero esa gente que viene acá a Capilla va a ser una comprita, una alfacola y demás. Totalmente, totalmente. Y sale a recorrer un ratito el lugar, ¿eh? Así es. Bueno, gracias, Lina. Gracias a vos. Gracias.